El día sábado a la noche, aproximadamente a las 10 de la noche, un vecino con música muy alta le pedí de muy buena manera con un mensaje si podía bajar la música, al rato cortaron la música y al rato me mandan un mensaje donde decía que yo, que esta persona no me molestaba y que no lo joda más le fui a preguntar porque es una persona que hemos charlado y hemos tenido una relación y nunca un solo problema es más, hasta cliente de donde yo trabajo y cuando fui a su casa para preguntarle por qué me había mandado ese mensaje salió de muy mala manera abrió la puerta, se me puso enfrente y bueno te voy a matar, te voy a matar, insultos van, insultos vienen y me puso una trompada que me hace un corte donde tengo puntos le dije por qué me había pegado, una persona que la conozco hace ya un tiempo y nunca un solo problema la siguió, tenía un olor a alcohol bastante alto la siguió, en un momento me quiso pegar de vuelta, me defendí, terminamos los dos en el suelo y bueno, gracias a Dios llega su novia, su esposa, no sé cuál es la relación los separan y salen todos los familiares que estaban en la casa así que empezaron los insultos de los familiares hacia mí y hacia mi señora y amenazas de muerte constante de parte de él y de parte de otra persona que estaba ahí que no sé cuál era el vínculo que tenían con ella nos vamos a mi casa que está pegado a esta casa y la siguieron insulto va, insulto viene con esta persona que no sé qué vínculo tenían con esta gente y sobre todo amenazas de muerte y hasta en un momento intentan ingresar por arriba del portón que tengo una filmación de las cámaras de seguridad que tengo en mi casa nos metimos adentro ahí gracias a Dios se cortó llamamos a la policía obviamente vino la policía no pudo hacer más que tomar los datos de uno y de otro y me tuve que ir al hospital por el corte que tenía en la acá en la parte izquierda de mi cabeza me hicieron puntos y me dejaron en observación unas horas porque tenía presión alta tenía un pulso alto y aparte una contusión porque por el mismo golpe y el corte que me habían hecho en la cabeza destacar que tu mensaje pidiéndole que baje la música fue con respeto totalmente tengo el mensaje y hasta le dije feliz primavera y le mando un beso porque la relación es esa era esa de una relación normal sin ningún tipo de problema ¿cuándo vivís ahí? en esa casa hace un año en la casa de al lado viví un tiempo muy largo pero me mudé hace un año ¿cuál barrio es? es el barrio creo que es el Algarrobos el barrio Algarrobos y aparte un barrio donde los vecinos nunca hemos tenido problemas entre nosotros todo lo contrario cada uno pasa y se saluda y hasta nos hemos ayudado cuando ha pasado un hecho de inseguridad ¿no? propio o común de la época ¿con qué te dijeron desde la policía? ¿volviste a tener relación con esta persona con tu vecino? no, no, no no tuve ningún ningún otro intercambio ojalá que ojalá que que quede ahí que no pase a mayores obviamente hay una hay una denuncia penal por lesiones y por amenazas y voy a seguir adelante con todo eso el temor entre comillas es que es una persona que vive al lado de mi casa ¿viste a poner ¿no? un policía adicional si si, si, si hay va a haber una un policía constante de lunes a lunes hasta que esto calme las hasta que se calme esto obviamente tengo temor porque vivo al lado ¿por tu familia? mi familia compuesta por mi hijo de 6 años el hijo de mi señora y bueno y nuestras y nuestras mascotas la verdad que que el temor es alto pero estoy tranquilo que las cosas se hicieron bien que las cosas están encaminadas por donde tienen que ir y estoy abierto a que si hay algo que se puede hacer para que esto no pase a mayores seguramente lo voy a hacer pero no puedo dejar pasar una cosa así donde hay hay lesiones más que claras ¿no? más que claras pero si la policía va a estar va a estar por lo menos una semana y seguramente si esto sigue va a seguir ¿sí? si, si, si no tengo ningún problema en contratarla y aparte con la policía no me puedo quejar porque siempre ha estado al lado cada vez que uno lo ha necesitado el tema de la policía va a ser algo a nivel particular no es que la justicia por esta denuncia implementó un servicio no, no, no esto es algo esto es algo a nivel particular nada más para sentirme seguro más que todo que mi familia esté segura ¿no? porque yo no sé qué va a pasar y se le va a cruzar de vuelta por la cabeza